No te trajes, la vida es muy corta la tiene que disfrutar No te gustas, el de tan difícil que podrías amargar A tu bola, sabe que que te influye a la ira de los demás Vive como quieras, la cabeza ante la vergüenza pa' robar Sabes que no tenemos mucho tiempo 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 Miras atrás, hay amigos que no están El estómago, mi coja y cada vez te lo recuerdo Y luego por nosotros nos contamos mil historias O si echamos de menos nos ponemos de más Sabes que no tenemos mucho tiempo Sabes que no tenemos mucho tiempo Sabes que no tenemos mucho tiempo Sabes que no tenemos mucho tiempo